bien hoy tenemos un programa muy muy cargado con noticias de relevantes imagino que ya carlos abordó algo de la encuesta de hamburger de hamburgues no es hamburger de hamburger green burger de hamburger mira yo creo que el asunto anda por ahí está para comérsela yo creo que el asunto anda por ahí mire una cosa es lo que usted cree y otra cosa es la realidad vamos a ver la realidad yo creo que en este momento usted puede no ganarían en una primera mujer en el icono que ahí está haciendo ahí está por lo que conviene ahora si usted quiere como nosotros somos gente de pueblo y este un programa del pueblo que llame la gente no nos vamos a llamar a la gente para que tú me desafí pero no ha inducido si no ha inducido por la instrucción sin inducción ponga la pregunta usted es llamada por el teléfono ven ven arriba y me la pregunta la pregunta va a ser la siguiente no fuera la selección hoy por quién votaría más nada vamos a los 10 llamadas de él eso es que él tiene preparado cuando él es que la propone pero está bien también llamada a ver qué pasa la primera llamada vamos a ver qué pasa vamos a ver por quién usted votaría si las elecciones fueran ahora y quién nos habla desde la vega desde la vega por leonel fernández tiene una bien porque usted votaría hoy leonel leonel tiene dos ahora vamos a invertirlo por quién votaría por haber por leonel o luís por leonel o luís por luís por luís por luís tiene una leonel tiene dos ahora vamos a invertirlo por quién votaría por abel por leonel o luís por luís luís tiene dos dos faltan seis llamadas y abel tiene cero y abel cero porque usted votaría por haber martínez abel tiene una ya la primera para ver una abel dos abel dos abinader dos leonel por quién votaría hoy por leonel leonel tiene cuatro siga siga bueno por quién votaría hoy leonel leonel tiene cinco cinco leonel dos luís y un abel faltan dos llamadas quedan dos por quién votaría que votaría por luís abinader luís abinader tiene tres leonel cuatro cinco leonel pero con cinco leonel y una abel y una abel por quién votaría hoy por quién votaría hoy por quién votaría hoy leonel 6 con el arrebata en esta se acabó el juego leonel acaba de ganar acabó con todo leonel fernández en esta encuesta de último momento eso es mire no hay nada más lo que pasa es que en vez de usted activar la gente no 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 hay nada más poderoso que la opinión del soberano y esa alianza lo tiene temblando y le voy a decir algo mire pero para que la alianza no presidencial alianza porque te veo que tú quieres adherir al triunfo de leonel alianza es presidencial la alianza presidencial pero yo estoy yo estoy de acuerdo haga silencio por favor vamos porque yo todavía lloré porque necesitaría defensor del gobierno alianza de la oposición que representan los partidos pld prd fuerza del pueblo tiene un compromiso presidencial para mayo del año pero que no está en juego la alianza presidencial ahora usted vio que leonel ganó y está tiriéndose para la segunda vuelta no 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 yo no me estoy adhiriendo todo en su momento todo en su momento ahora usted no puede decirle al pueblo que la alianza no es presidencial si la alianza es presidencial y hay segunda vuelta pero cállese caballero no tiene derecho a mandarme a callar atrevido fresco en primera vuelta no hay alianza presidencial dígalo claro ustedes les fascina confundir con mentiras y verdades este no este tiene su nombre es que el moreno me interrumpe el moreno está interrumpiendo que habrá pasado mire la alianza rescate rd los tiene buscame algo que mando mariano de freddy punto mira a ver si esa alianza lo dejo loco que hasta el presidente anda dando zumbido anda dando zumbido anda dando que es lo que es zumbido yo tengo un zumbido en el oído eso es terrible yo soy del campo un abrazo a mi gente de villatapia de ahí de mi municipio ahí soy yo también de los abreos oiga bien el presidente ahora el gobierno tiene que activar también su asunto y sus estrategias y saber la fuerza de la televisión quiere concentrar todo en redes y no le está dando resultados para decir que nosotros no somos hay alguien que está asesorando no le está dando resultados y bajó un 10% la percepción de desempleo oíste no le está dando resultados y hay un 68% de la gente que piensa que lo que está haciendo Luis Abinader está bien pero donde diablo dice eso en esa encuesta en esa encuesta están concentrando todo en redes que están equivocados hay que hacer un 360 las redes son una realidad pero la televisión es la que sella la credit señor director permítame algo pero antes de eso un momento de credit punto es importante conocer profesionales que se dediquen ahora que tú le dijiste moreno a él a la televisión no, no, no yo le voy a explicar cuando Mariano Abreu entre por favor bien ese moreno encantado vamos un poquito de respeto ese moreno de más época se parece a Iván de Valentín mira como tú te ríes de eso la J. Eduardo Martínez un poco de un poco de respeto por nuestro invitado me gusta el tín él ya no canta yo la alma mía yo el que serán yo el que serán don Mariano una persona dedicada a la imagen pública ¿qué hace? ¿qué podemos explicarle a esta manada? yo